Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo extra En el vídeo de hoy estamos otra vez subiendo en el Tenecillas Porque hoy sí nos vamos a tirar por ese tobogán que se ve allí Pues por ahí nos vamos a tirar A ver por si te perdiste un vídeo que subí hace una semana o algo así Te voy a explicar lo que ha pasado El viernes subí un vídeo donde fuimos a Ounasbar A la montaña que hay en Robaniemi, la capital de Laponia A tirarnos por el tobogán que mostré antes en el vídeo Pero por motivos de seguridad Como estaba lloviendo pues estaba cerrado Está cerrado porque si no no se podría frenar y eso pues va muy rápido Así que lo que hicimos fue aprovechar que estábamos allí Y montarnos en el Tenecillas Y ya subí el vídeo de la primera vez que me monté en un Tenecillas Te lo dejo arriba en la derecha La última vez hacía como 8 grados y hoy hace el doble hace 16 grados Por eso hace 30 de sol y hace un buen día para tirarse por el tobogán que está por allí Pero no sé Ahora mismo no lo voy a ir Sí, por ahí se ve Eso va muy rápido así que tengo un poco de miedo Pero bueno, ya veremos Y quiero grabar todo el camino ¡Gracias! 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 start conservative ¡Gracias! ¿Cómo Select si en intento Ahora les toca a ella, a ver. Ahora les toca a ella. ¡Qué guay ha sido! No lo he podido grabar, pero bueno. La verdad es que ha sido una experiencia muy chula. Me he encantado. ¿Qué opináis vosotros de esto? Está muy guay. Sí, la próxima vez yo me voy a montar con alguien para poder grabarlo. Pero qué guay ha sido. Dolían un poco las piernas de tenerlas ahí sueltas. ¿Sí? Sí. Y ahora nos vamos a comer a la montaña. Ahí hay un lado. No, pero... Hay unos renos allí tumbados. Vamos a ir lentos para verlos. Vamos a ir cerquita. Aquí están. Qué monada. Bueno, tenemos que seguir este sendero igual que los renitos. Es que me encanta cuando hay renos y se quedan ahí quietos para que le eches fotos. No sé si es para que le eches fotos, pero parece que sí. Ay, el reno va por el mismo sendero que nosotros, va por ahí andando. Os voy a enseñar también. Sí. Como no quedaban troncos, las personas que había ahí, la familia que había ahí, pues nos han dado los que tenían y nos han hecho un fuego gigante. Vamos a comer una deliciosa Krillimakkarra. Delicioso. No puedes venir a Finlandia e irte sin haber hecho Krillimakkarra. Vale. Ahora, hoy por el Día de la Naturaleza, pues han decidido poner allí una flor de piedras pintadas y de hojas del bosque pintadas con pintura natural. Entonces, nosotros también podemos poner de nuestra parte, así que vamos a coger esta piedra, por ejemplo, ¿no? O sea, está bien. Y ahora vamos aquí. Hay que preguntarle a alguien. No, igual que las niñas tienen ahí, creo que pintura. Vale, pues venís. Y ahora venís. ¿Dónde tenéis la pintura? Está por aquí. Vale. Pues cogemos por aquí. Entonces, aquí tenemos pinturas. Vamos a coger, por ejemplo, este color verde. Pero, Nico, píntalo. Bueno, también te lo puedes llevar. Sí. También se puede llevar. Entonces, venimos aquí. Por aquí, pues te pones donde tú quieras. Puedes hacer con muchas piedras también formas o algo. Vale, pues lo vamos a poner, por ejemplo, aquí. Lo ponemos aquí. Pero creo que este es el sitio del niño o no. Pues ya está. Y así es como se ve desde arriba. Por aquí unas vistas a la ciudad. Incomparables. Y ya nos vamos de bajada. Y ahora vamos al Angry Bears Park. El parque de los Angry Birds. ¿Sabíais que los Angry Bears son un invento finlandés? Pues aquí tienen este parque. Lleno de actividades para los niños. Mirad la ardillita que hay allí tan mona. A ver, me voy a tirar por esta cuesta corriendo. A ver si no meneo mucho el móvil. Y a ver si puedo correr. Ah, no, que hay tierra. A ver, por aquí. Qué guay. Ahora vamos a dar un paseíto por el río. Estamos caminando por el centro. Sí, estamos caminando por el centro de Roganiami. Buscando una heladería. Este es el centro. Y vamos a ir a esta. Pero esta está cerrada. Bueno chicos, ya volvemos hacia casa. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Y vamos a ver la peli. Y vamos a ver una peli. Así que nada, nos vemos en el vídeo del miércoles. Adiós. 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 Gracias por ver el video.